Para su amigo Guajiro y toda la gente de West River Llegó el muñeco diabólico, ese famosísimo Chucky Debo decir verdad que no estés, aunque está muy triste, ya no lloraré Esta noche para armas, Juárez, chicas de negro, baila el libro mejor y ven Ya no lo es ¡Clinistón, no tío! ¡Bien, Chile! ¡Sobre! 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 ¡Bien, Chile! ¡Sobre! Para mi hermano, Gabriela González, ese pecho Pérez, es una de las cumbias sabrosas Para toda la banda de Nueva York, que quieren una de Chin ASL Bienvenidos Tú eres feliz, si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo eres Listo Listo El baño bien, el baño bien El baño bien, no te quito bien Tu eres feliz, si estás con él Los baño bien, tu te quito bien Y te estás brillante, ya no te quito bien ¿Cómo te vas, Carlos? Esa noche para el pellejo de Leigh Forex, y toda la banda de Pachukita La Meña. Esa noche para el pellejo de Leigh Forex, y esta noche para el pellejo de Leigh Forex, y esta noche para el pellejo de Leigh Forex. Era mi amigo, pues ya no lo eres El baño a bien, no te extrañaré Quédate con él El baño a bien, el baño a bien, el baño a bien Y quieras mis cosas, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Ya vienes solito, Vergo Jaime Mi esposa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Sonido Cristal Latino, de la familia Ballesteros Claro que sí señores, hasta aquí el número que nos dijo La gumbia de que te vaya bien Esta noche queremos darles la bienvenida a las chicas del metro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!